Ayer Kiko Matamoros fue el único que puso un poquito de cordura al despropósito vivido por, en el nombre de Rocío, capítulo número 5, donde sabéis que empezaron a despellejar a la familia mediática más en concreto en este capítulo a Ortega Cano. En este vídeo que vamos a comentar juntos veremos la intervención primero de una Isabel Rago, que cuando entra en el mundo de Rocío Carrasco, en el mundo carrasquil de la marea rosita, se le nubla la objetividad del buen juicio, y después a Kiko Matamoros dejando las cositas claras a Isabel Rago y a todo el público en general. La verdad que las intervenciones que tuvo Kiko, bueno, estuvieron bastante bien, ya os digo, poniendo un poquito de cordura, pero claro, es que no es muy difícil, también os digo, en tal despropósito. Pero bueno, al César lo que es del César y Kiko, como siempre, suele poner opiniones acertadas. Me gustaría conocer vuestra opinión en la caja de comentarios en Total Libertad, como hacemos siempre en el canal, y que, si te gusta el vídeo y te apetece y no te quieres perder nada de La Crónica Rosa, te suscribas totalmente gratuito. Atentos primero al despropósito de Isabel Rago. Lo que más destacáis os ha llamado la atención de este quinto capítulo. Isabel, luego ya iremos entrando, ¿eh? Lo que más destaco es que durante meses se ha tachado a Rocío Carrasco de mala hija, de ser la persona que iba a machacar la imagen de su madre. Y se les olvidó a todos ellos que los episodios más dramáticos y vergonzosos que yo he escuchado públicamente, si no los contaron ellos en primera persona, se encargaron de esparcirlos. Y yo hoy me gustaría que... ¿Ellos quiénes son? ¿Podemos ponerles nombres? Claro, es que hoy me gustaría, los que hemos visto en el documental, y me gustaría saber quiénes son esas personas que durante años han alimentado a la prensa y nos han hecho partícipes, en mi caso no, porque si no yo esta noche diría nombres y apellidos, de episodios tremendos. Que he visto a mis compañeros relatar en platos de televisión. Me gustaría saber los nombres de esas personas que no se preocuparon en mantener la imagen de una señora que ya no estaba. Que no se preocuparon de mantener la imagen de una señora que ya no se podía defender. Me gustaría mucho saber quiénes son esas personas. Ya viene aquí con acción a, bueno, a decir a Isabel Drago, que tal vez está un poquito confundida, porque me parece increíble que Isabel Drago tenga la cara dura de decir que ha habido personas que han desprestigiado la imagen de Rocío Jurado cuando hemos estado viviendo la docu-serie este verano, donde la única que desprestigiaba la imagen de Rocío Jurado dejándola como un pelele, que lo hemos dicho ya 300 veces, es su hija Rocío Carrasco. Pero no solo a Rocío Jurado, sino también a su padre Pedro Carrasco. Y otra cosita que dice Isabel Drago, que me parece ya increíble, Isabel, no sé si escucharás esto, pero es que es de tener una cara de cemento, decir, no, me gustaría saber qué famosos, qué parte de la familia, pues más o menos lo que dice, ha filtrado información a los periodistas para que destrocemos la imagen de Rocío Jurado. Yo no, ¿eh? A mí nadie me ha filtrado nada, a los demás. No, a ti nadie te filtra nada, tú siempre te desmarcas. Es que es increíble. Pero lo de que digas que han destrozado la imagen de Rocío Jurado, Kiko Matámaros te responde. A ver, yo creo para empezar, que, y con todo el respeto y el cariño que sabes que te tengo, equivocas el disparo, casi todas esas manifestaciones se producen en favor, o por lo menos con esa intención, en favor de la figura de Rocío Jurado, no en contra. Vamos a seguir escuchando, por supuesto, pero es que lo que dice Kiko Matámaros es que Isabel Drago, me parece muy fuerte, que digas en televisión que las apariciones de la familia mediática de Rocío Jurado desprestijaban la imagen de Rocío Jurado cuando en realidad lo que hacían era ensalzar su figura en cada aparición. No hay ni un solo clip de vídeo, y por favor, buscadlo por si me equivoco, y dejadme en comentarios, que un Amador Moedano, una Gloria Moedano, un José Antonio, un Ortega Cano, digan algo negativo de la figura de Rocío Jurado. Es que no hay ni un solo clip, por favor. Sin embargo, si nos vamos a la hemeroteca, encontraremos muchísimos clips de Rocío Carrasco, tu amiga, diciendo cosas bastante feas, de Rocío Jurado y de Pedro Carrasco. Increíble, vamos a ir con Kiko. Dos, yo destacaría de este episodio los silencios. A mí me han faltado, bueno, se da a entender que se han vivido situaciones, etcétera, pero me faltan detalles, me faltan... Es decir, bueno, lo que hemos visto, lo más reseñable, está en boca de colaboradores, en algún caso, en mi boca, y luego hay una cosa en justicia que le tengo que decir a Rocío Carrasco. A mí Rosa Benito jamás me dio información de su cuñada ni de Ortega. Jamás de los jamases. Posiblemente porque sabía que si me la daba, la soltaba. Y que a otras personas se la haya podido dar, yo eso no lo dudo. Pero que ella sienta cuando yo estoy contando o relatando ese episodio, no es significativo de que ella haya sido quien me lo ha contado. Aquí hay varias cosas. Lo que dice Kiko Matamoros, se echan falta los silencios, porque muchas veces Rocío Carrasco lo que hace es quedarse callado y simplemente poner clips de hemeroteca. Que repito lo mismo, igual que pones clips de hemeroteca de declaraciones desafortunadas, de Armador Moedano, de Rosa Benito, que las hay, por supuesto, también las hay del lado contrario, y ensalzando la fibra de Rocío Jurado, y hemeroteca tuya nefasta. ¿Por qué eso no la pones? Pero le quiero responder aquí Kiko Matamoros una cosa. Cuando Rocío Carrasco ejerce ese derecho al silencio y pone los clips que hemos comentado, lo hace porque ella no tiene argumentos. Su argumento en la docuserie es la manipulación. Lo he dicho muchas veces, no va a mentir en todo, pero a lo mejor de 10 cosas que dice, 8 son mentira. Entonces esas mentiras, como no las puede decir reproducir por su boca, lo que hace es poner simplemente la hemeroteca. ¿Por qué? Porque la docuserie está guionizada. Entonces ahí todo perfecto. Si ella lo dice, en vez de quedarse en silencio y poner clips, ella lo cuenta, perfecto, está guionizado, puede haber corte si se equivoca. Pero si esas mismas preguntas se las hacen en un plató en directo, no va a poder contestar. ¿Por qué? Porque se le olvidaría en la mitad porque no son ciertas. Entonces ella recurre a, ya lo dije a la docuserie, mira la hemeroteca. Y ya está, y se limpia las manos. Y buen gesto de Kiko Matamoros desmintiendo a Rocío Carrasco diciendo que Rosa Benito jamás le ha pasado información que tal vez a otros periodistas sí, pero que a él no. Por lo cual, miente otra vez Rocío Carrasco. ¿Has producido una cadena? Es decir, que Rosa se la haya contado a alguien y ese alguien se la haya contado a ti. A mí por donde me viene no tiene por qué venir de Rosa. Allí había muchísima gente. ¿Había mucha gente presentando ese episodio en concreto? Había gente, había gente, cuando quiero decir, había mucha gente, estaba Rosa, estaba Amador, estaba Ortega, estaba Rocío Jurado, estaba Rocío Carrasco. Decir que... Es que lo que no entiendo, Isabel Rago, porque dice, Sandra le dice, oye Kiko, tal vez no haya sido Rosa, pero a lo mejor alguien del entorno, de los que estaban presentes, lo han podido contar y te ha llegado a ti esa información. Y ahí sabe el Rávago, pero Rocío Carrasco no, ¿no? Pero Rocío Carrasco no. Fíjate, está diciendo que en ese círculo estaban Amador, Ortega, Gloria y Rocío Carrasco. Ha podido... No sé si ha sido Rocío Carrasco, porque no tengo ni idea. Ha podido ser, no tienes que negarla mayor simplemente porque es tu amiga. No se puede poner en tela de juicio absolutamente ningún movimiento de Rocío Carrasco. ¿Por qué no ha podido ser Rocío Carrasco lo que él ha comentado en Petit Comité y ese Petit Comité lo ha ido filtrando por ahí? Tampoco le dejaría ser mal lugar a tu amiga, pero es que tenéis que negar absolutamente todo lo negativo que tenga que ver con Rocío Carrasco como si fuese un ángel venido del cielo. Y es lo que la audiencia no traga. Eso puede trascender y se puede contar cualquiera, cualquiera no, estoy convencido de que todos los que estuvieron allí relataron en algún momento a alguien o a varios lo que allí había sucedido. Pero Rocío Carrasco no... Y tres, el tema de Ortega, bueno, como estoy hablando en el terreno de los celos profesionales, etcétera, los toreros son muy de ida y vuelta, es decir, no se puede decir ha vuelto a los toros porque Rocío ha tenido un éxito, le ha concedido no sé qué, no. Ortega ha sido un torero de época, un torero de Madrid que salió cuatro veces por la Puerta Grande, ha triunfado en todas las plazas, fue el número uno del escalafón algunos años, ha sido, ganó muchísimo dinero porque entonces se pagaba muy bien en el mundo de los toros, en una época buenísima y yo no creo que haya tenido celos artísticos. Es que es ridículo que ya plantean incluso que Ortega Cano que tiene 200.000 fallos como todas las personas por supuesto, algunos fallos más graves que otras personas también hay que decirlo, pero que digan que ese hombre tenía celos artísticos de Rocío Jurado cuando Rocío Jurado era una artistaza mundialmente conocida y Ortega Cano un torero consagrado, es simplemente echar palas de mierda por echar palas de mierda, seamos sinceros hablemos claro. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete con la campanita, si te ha gustado coméntalo y nos vemos en otros vídeos. Os mando un beso enorme y un saludito.